Queridos amigos, ahora te presentamos algo del recuerdo. Los bookies, tu cárcel. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vente olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Vente olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás. Postproducción Roberto Valentín, Muelna Ochoa. Soy Félix Castillo. Pero recuerda...